Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de El Vecino, una serie española de comedia y superhéroes que adapta en acción real el cómic homónimo creado por Santiago García y Pepo Pérez. Con motivo del estreno de su segunda y última temporada en Netflix, estamos en comunicación con uno de sus protagonistas, quien da vida al personaje José Ramón. Él es Adrián Pino. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias a vos. Para mí es un placer entrevistarte. No es habitual, al menos en países hispanohablantes, que se hagan producciones de superhéroes. Sé que vos sos muy apasionado de lo que es el mundo de los cómics y de los superhéroes, así que me gustaría saber qué significa para vos haber formado parte de una serie como esta. Ya no solo por esto, sino la verdad es que cuando me llega el proyecto, me lo da mi representante y la verdad es que fue como yo quiero trabajar ahí, o sea, yo quiero estar ahí. O sea, era como voy a hacer todo lo posible por estar, porque tiene una serie de condicionantes muy especiales. Por ejemplo, el tipo de comedia que tiene el vecino no es una comedia a la que estamos acostumbrados aquí en España. Es una comedia más arriesgada. Dentro de este costumbrismo que es el vecino, tiene una comedia un poco friki, o sea, es un poco loca a veces. Luego también está el tema de los superhéroes, que soy un fanático de Marvel, y entonces me hacía como mucha ilusión. De hecho, yo conocía el cómic antes de grabar. Tierra es uno de mis, era uno de mis actores, ahora es de mis mejores amigos, pues era uno de mis actores preferidos. Yo soy actor y guionista y yo empecé a formarme en guión por una película española que se llama Primos, que para mí significó muchísimo. Y fue como la película que yo dije, guau, yo quiero escribir una película como esta. Una comedia que me transmita lo que me ha transmitido esto, sin necesidad de hacer películas tan complejas. Y tenía como todos esos factores y era como, no puede ser esto, no puede ser verdad. Pero quiero estar ahí, quiero lucharlo, quiero lucharlo, y creo que jamás en la vida me he preparado tanto un papel como el casting ese que hice. Y bueno, al parecer salió bien. Aquí estamos. Exactamente, así fue como nació tu personaje José Ramón. Contame un poco cómo lo describirías vos y en qué se parece José Ramón a Adrián. La verdad, nos parecemos bastante. De hecho, yo no soy de... En Madrid es donde está el epicentro de todo lo que se graba aquí en España y donde están todos los estudios de grabación y los estudios de Netflix y de todas las plataformas. Y yo soy de Sevilla, yo soy del sur. Entonces, cuando yo había estado en Madrid, bueno, he estado, pero ruedo algo y me vuelvo. Yo he hecho mucho secundario, yo he hecho mucho teatro, pero nunca había hecho un personaje con tanto protagonismo. Y lo que he hecho con protagonismo anterior, que era la serie Malviviendo, esto lo hicimos en Sevilla, entonces estaba yo al lado de mi casa. Pero no había pasado nunca tanto tiempo en Madrid. Entonces yo me siento como el personaje que viene de una provincia a la capital, se encuentra como... Y entonces yo me sentía como él. Luego también nos parecemos que somos muy insistentes y también... De hecho, una cosa que me he dado cuenta hace poco, y es que soy muy amante de las normas. Es verdad que me gusta mucho... O sea, yo soy de los que esperan el semáforo sin cruzar, aunque mires a la izquierda y derecha y no haya coches a kilómetros, soy de los que esperan en el paso de peatones. Totalmente. Un hombre respetuoso de la ley, como tiene que ser, como todo buen superhéroe o ayudante de superhéroe en este caso. Así que, bueno, en líneas generales, en esta serie, uno de los puntos más fuertes que por ahí destaca a la gente en las redes sociales, por ejemplo, es la naturalidad con la que interactúan los personajes, de tal modo que por ahí el espectador deja de lado lo que es la trama, deja de interesarle un poco, y simplemente disfruta de pasar tiempo con los personajes como si realmente fueran sus amigos. ¿Por qué crees vos que se logra esto? Mira, me lo estás diciendo y me ha entrado un cosquilleo por el brazo, ¿vale? Porque lo recuerdo y es el rodaje de mi vida, de verdad. Hubo como una simbiosis entre los cuatro protagonistas de que actualmente tenemos el grupo de WhatsApp más activo que tengo es el del vecino, o sea, es como... Y estamos los cuatro solos y somos muy, muy amigos. Creo que hay un factor muy importante aquí, que lo hemos estado analizando, mi compañera Catalina Sopelana y yo, y es el hecho de que hubiera dos figuras tan asentadas en la profesión como son Kim Gutiérrez y Clara Lago junto con dos personas no tan conocidas. La profesión era como... Estamos aprendiendo los unos de los otros porque nosotros aprendemos en la profesionalidad que tienen Kim Gutiérrez y todo el trabajo y toda la experiencia que tiene Clara y Kim. Y sin embargo, ellos se contagian también de lo abierto que estamos a la predisposición de este mundo, ¿no? Entonces creo que eso hizo que energéticamente estuviéramos como... Es que hay una... Os invito a que busquéis alguna escena en la que salimos los cuatro y hay alguna en la que se nos ve que estamos a punto de reírnos de lo bien que nos lo pasamos. Cada vez que estábamos los cuatro juntos, de hecho, el director temía, porque era como... Dios mío, ya vienen estos cuatro. En ese sentido, ¿cuál fue la escena que más te costó hacer porque, digamos, que no podías parar de reírte? Hay dos, o sea, hay dos que son indiscutibles. Está una de la primera temporada y otra de la segunda. En la primera temporada hay un momento en el que Clara Lago me está haciendo una entrevista para intentar averiguar quién es Titán, que yo estoy después de haberme caído y yo estoy allí y estábamos... De pronto Clara dijo que yo me estaba poniendo de color muy blanco y se asustó de verdad. Entonces eso empezó, empezamos a reírnos, ya empezamos con la risa floja, como se dice aquí, que ya nos salía, que no podíamos más. Los técnicos que hacia frío iban con bufandas, pues se las ponían para no ver, porque grababan sin vernos, porque les habíamos contagiado la risa. Y en esa escena, Catalina lleva a Perruedines, lo lleva así, está como de pie ella con Perruedines. Hay un momento en el que decidimos, venga chicos, ya que llevamos 10 minutos de retraso, no podemos. Respiramos hondo, nos concentramos, empezamos a hacerlo y justo en ese momento, Perruedines se caga en directo de la toma. Hace dos caquitas plom plom y ya eso fue, o sea, y ya ahí fue de gritar de no puedo más. Y eso fue muy fuerte. Y la segunda vez fue en la segunda temporada con una de las nuevas incorporaciones, Javier Botet, que hay un plano que no pudimos rodar. O sea, para que te hagas una idea, hay un contraplano en el que nosotros lo hacemos, arreglamos al aire en el que no está Javier Botet, porque no podíamos. O sea, preferimos actuar interpretando y mirando a la nada que mirarle a él, porque si miramos a él, no reíamos. Es que qué tipo tan gracioso, por favor. La verdad que sí, Javier, ha sido una de las grandes incorporaciones de esta segunda temporada, donde ha habido muchos cambios. De hecho, tu personaje ha sufrido muchos cambios en relación a la primera, porque allí logró forjar vínculos muy fuertes con la mayoría de los personajes de la serie. Y ahora en esta segunda es como que llega un punto en el que se ha terminado peleando prácticamente con todos. ¿Qué tan difícil fue afrontar esta situación? Sobre todo si ya en el elenco se llevaban bien. Bueno, es verdad que hubo un momento en el que nosotros estábamos rodando y de pronto coincidimos los cuatro y dijimos, ostras, os echaba de menos, ¿no? Porque nos echábamos de menos de verdad. Porque claro, era... Porque de pronto mi personaje está como por otro lado, las chicas están juntas y Kim y yo, que en la primera temporada estábamos juntos todo el rato, de pronto estamos también separados. Entonces, es verdad que lo notamos. Pero bueno, es que también creo que por la temporada es duro para nosotros, ¿no? Bueno, duro, pues muy duro, pero cuando ha pasado el tiempo nosotros somos conscientes de ello. Pero es que claro, es normal. El pobre José Ramón, ¿no? O sea, quiero decir, es una persona que lo ha dejado todo por vivir aventuras y una vez que decide romper todo, que es uno de los arcos más fuertes que tiene la primera temporada, a nivel de construcción de guión me refiero, de pronto se encuentra con que puede que haya elegido mal. y que el guardián no es su amigo, es el otro. Entonces, claro, es una cuestión de, Dios mío, he tirado por la borda a una persona maravillosa, o sea, a su pareja que lo dejan en la primera temporada, Alicia, las oposiciones, todo eso lo ha dejado atrás por este tipo que puede que no sea el elegido, ¿no? Por cierto, una de las cosas que a mí como actor me servía mucho y que yo no estoy acostumbrado a ver y creo que eso crea una dualidad en el espectador muy interesante y es el hecho de que normalmente cuando hay un personaje que tiene una relación anterior y tiene que dejar esa relación porque en teoría puede conocer a alguien nuevo o tiene una nueva vida, siempre nos dibujan a su expareja como un ser que hay que dejar. El problema aquí es que la Alicia es encantadora y a mí como actor es como quiero agarrarme a defectos que tiene el personaje pero es que me cae bien, es que me cae muy bien y eso crea conflicto y es interesante, ¿no? La verdad que sí, igualmente no se puede saber si ese es el final de la historia de ellos porque si bien Netflix anunció que esta es la última temporada la serie tiene un final abierto y muchísima gente ha estado pidiendo en las redes sociales que hagan una continuación del show ¿a vos en lo particular te gustaría participar de una posible secuela del vecino o sentís que es un capítulo cerrado? Te mentiría si te dijera otra cosa pero es que es que te lo digo de verdad puede que el vecino sea el proyecto más especial en el que he estado de verdad por muchos factores por el tipo de contenido que yo consumo que soy que soy como soy perfil exacto del tipo de serie que es el vecino que lo era antes como por como por la calidad humana que he encontrado es que es que es que es el mejor trabajo del mundo o sea es que son unas vacaciones y es que me daba cuenta o sea me di cuenta que hasta memorizaba de manera más fácil porque como tengo tan claro cómo me va a responder y con los tonos con los que me van a responder mis compañeros porque ya los conozco es muy fácil estudiar entonces es son no te diría unas vacaciones pagadas porque le echamos bastante porque somos profesionales y nos lo curramos mucho pero pero bueno como dice mi padre que no sé si no sé si esto es internacional pero sarna con gusto no pica que viene a ser que bueno que por muy duro que sea si estás a gusto es una maravilla entonces por mí ojalá que hubiera una tercera temporada tercera no creo pero la verdad es que el público está apoyando bastante y bueno pero pero claro no sé a mí por ejemplo una de las razones por las que estoy súper a gusto de ahora mismo aquí estar haciendo esta entrevista contigo me hace mucha ilusión que me que me hayas convocado desde el otro lado del charco ¿no? porque 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 al final Netflix es es una empresa internacional y imagino que no sé o sea son cosas que yo deduzco que por muy bien que vaya de manera nacional si esto no viaja igual pues no hay tantas posibilidades de que de que se le dé un final pero si hay en varios países pues gente queriendo pues igual igual si a nosotros nos encantaría estoy segurísimo que o sea los showrunners estoy seguro que también los guionistas también hay muchas tramas más allá de la trama principal que se han quedado abiertas ¿no? por ejemplo ¿qué va a pasar con Julia y José Ramón? yo soy el primero que tiene ganas de leer esos guiones o José Ramón va a volver con Alicia que también podría pasar ¿qué va a pasar? pues esas cosas me encantaría claro bueno y si no y si no porque bueno creo que es una decisión que que seguramente tendrá toda la lógica del mundo quiero decir ¿no? si se ha tomado esa decisión por supuesto yo eso lo desconozco completamente yo soy un mero actor y encantadísimo con mi profesión pero y con mi plataforma que siempre nos han tratado maravillosamente bien y si no y si no están los cómics que también están por salir ¿sabes? que también tengo muchas ganas para ver qué a ver qué pasa exactamente eso es lo bueno que tiene el mundo de los superhéroes que por ahí si termina una película una serie siempre se puede seguir la historia a través de los cómics que por lo general es el origen de todas estas historias y está buenísimo y bueno justamente hablando de superhéroes para ir cerrando con lo que es el vecino me gustaría saber si vos fueras vecino de algún superhéroe ya sea de DC de Marvel bueno me dijiste que sos fanático de Marvel ¿qué superhéroe te gustaría que fuera y por qué? bueno sabiendo lo que pasa José Ramón teniendo a un superhéroe tan tan descerebrado yo quiero a un superhéroe a un superhéroe centrado que de hecho me gusta pero voy a hablar por ejemplo de Capitán América ¿no? Capitán América es un caballero y es un señor que si me apuras puede llegar a ser hasta aburrido tenerlo como vecino entonces creo que lo mejor es eso una persona que no te dé muchos problemas ¿te imaginas yendo a pedirle una tacita de azúcar al Capitán América? claro claro y seguro que además no sé seguro que me la da como en en un cuenco como muy cuqui ¿no? porque siendo el Capitán América tan o sea tan perfecto muy bien ahora ya para cerrar nos vamos a salir un poco de lo que es El Vecino para preguntarte en qué otros proyectos audiovisuales estás involucrado que nos puedas contar obviamente porque bueno más allá de ser actor vos también sos guionista entiendo sos docente de guión incluso sí yo me formé como actor y como guionista y entré a trabajar en la escuela de cine de aquí de Sevilla y soy profesor de guión y bueno tengo un socio Joaquín Villalonga y hemos entrado este año a trabajar con una productora y estamos desarrollando un proyecto para una serie nueva para una plataforma maravillosa que todavía no podemos decir pero pero bueno se puede leer entre líneas si digo maravillosa y si estamos hablando de algo y nada y bueno tengo una serie nueva este verano que creo que se anuncia dentro de poco pero como soy un poco bocazas todavía no puedo decirlo y bueno tengo muchos proyectitos que sabiendo mi representante como soy me ha pedido Adrián esto por favor vamos a esperar a contarlo y yo le hago caso pero bueno pero efectivamente escribiendo una serie nueva es como mi ahora mismo lo que más tiempo me ocupa perfecto vamos a estar pendientes de todo lo que venga después por el momento esas han sido todas las preguntas ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información en particular si querés saludar a alguien agradecer a alguien dar un mensaje dejar tu invitación formal para aquellas personas que no hayan visto el vecino para que la vean bueno animo a todos los que no hayan visto el vecino que la vean porque es una serie bastante interesante que en España también se pueden hacer comedias de superhéroes y que bueno que es un placer que desde malviviendo que fue una serie que hicimos una webserie que hicimos que por allí por toda América funcionó bastante la verdad la verdad que siempre he sentido que se me ha tratado muy bien al otro lado del charco no he viajado nunca allá y estoy deseando y nada y que sigan siendo gente tan maja como sois hasta ahora que y que veáis el vecino nada más genial muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación felicitaciones por el trabajo que han hecho con esta serie y bueno acá estaremos en contacto ante cualquier otro proyecto a futuro perfecto muchas gracias Matías un abrazo grande que andes bien adiós